hola belleza bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy milena y te invito a que te suscribas para que no te pierdas de ningún vídeo y hagas parte de esta gran familia también recuerda activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que suba un nuevo vídeo y te invito a seguirme en mis redes sociales para que estemos más conectados y no te pierdas de ningún tipo el día de hoy quiero mostrarles esta paleta de sombras de la marca beauty creations esta es la expreso yourself digamos que esta paleta es nueva acá en colombia yo creo que ya muchos de ustedes han visto reseñas han visto looks que han hecho con esta paleta pero aquí en colombia como siempre nos dejan de últimos entonces llegó un poquito nada más pero si bien de pronto en méxico y en otros países pues ya había llegado hace más de 23 meses hay dos tonos el tono latte y el tono expreso yo la compré en el tono latte que es la que más me encantó la que más me fascinó esta viene así en este empaque de casi todas las sombras de esta marca vienen así se vienen como con un estuche citó adicional que realmente pues uno eso no es como muy práctico que digamos porque uno igual siempre bota esto y acá en la parte de atrás del estuche vienen los tonos que trae la paleta los tonos que trae son 21 8 mate y 12 satinados y uno como entre satinado y mate no es tan satinado pero tampoco es mate 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 y bueno esta es la paleta de sombras miren qué linda qué belleza tiene muchos muchos tonos hermosos y los tonos de esta paleta vienen con nombres como de café o como bebidas de café y así por ejemplo está el café de leche el macchiato fresh vanilla sugar free cortadito o sea mejor dicho esos nombres están geniales están muy cute esta paleta viene en edición limitada o sea que lo que llegó a colombia se vende y ya no vuelve a llegar así que tienen que estar pendientes y la quieren tener para que se apuren a comprarla yo la compré en una página que se llama la lab eso es una una página de una aplicación que se llama la lab que es donde venden todo lo de beauty creation original porque a pesar de que estos productos son tan económicos los falsifican entonces es mejor que busquen directamente en beauty creations que es la original también las venden en trendy shop que es donde yo compro mi maquillaje de trendy shop en bogotá también hay en medellín igual ellos hacen envíos a todo colombia en la aplicación de la lab no sé si todavía la haya porque en esos días me metí a curiosear otras cositas y no las vi entonces yo creo que en trendy shop todavía está disponible por si la quieren ir a comprar entonces aprovechen en la lab en la aplicación también tengo un código de descuento que te dan el 20 por ciento de descuento en tu compra así que no quiere si lo quieres aprovechar en la cajita de descripción te lo dejo por si quieres hacer tu primera compra allí y obtener un 20 por ciento de descuento el precio o sea lo que me costó fueron 31 mil pesos colombianos ya con un también con otro código de descuento que utilicé porque su precio estaba en 39 mil pesos y por ser lanzamiento porque en otras páginas las he visto a 50 a 55 pero ya pues como depende pero también sigue siendo las originales sino que en la lab por ser como la página perdón la aplicación de beauty creations como tal acá en colombia entonces por eso dieron como ese descuento por lanzamiento a esta marca también me gusta mucho porque son libres de crueldad animal o sea no utilizan animalitos para hacer sus pruebas la pigmentación de estas sombras es lo máximo o sea incluso miren esta que es como más suavecita que las otras y tiene muy buena pigmentación este fucsia me encanta este dulce de leche me encanta como pigmento de tono está divino que fue el que usé el día de hoy que ya lo vamos a ir a ver bien los atinados o sea de verdad que esta paleta me tiene feliz feliz tengo como para crear muchos muchos looks y pues esa es la idea entonces está súper súper buena súper recomendada vamos a ir a ver cómo hice este look de maquillaje que es súper sencillo porque ya ustedes saben que yo no soy la más experta aquí ni la profesional en maquillaje sé cositas pero por eso se las quiero mostrar el día de hoy para aquellas que apenas están empezando y que también quieren comprar esta paleta y que quieren ver como que otros tonos o que otros looks pueden usar entonces vamos a verlo bueno entonces aquí ya tengo mis ojos preparados ya tengo mi primer de ojos en fin ya lo tengo listo para recibir las sombras y el primer tono que voy a tomar para hacer el color de transición es el que se llama sugar spice bueno no sé cómo se pronuncie pero es como un rosadito muy bonito entonces voy a tomar un poquito son como un poquito polvoces entonces hay que sacudirlas bien voy a aplicarlo entre el huesito de la ceja y la cuenca del ojo sal como entre este espacio citó acá no hay que llevarlo saca arriba sino únicamente entre este espacio citó ahora voy a tomar el color dulce de leche este color es muy hermoso y lo voy a aplicar ya en con otra brochita en la cuenca de mi ojo y como quiero que el color se me marque más en este lado entonces ahí voy a aplicar más y luego lo voy a arrastrar estas sombras son súper pigmentadas o sea eso es lo que me gusta de esta marca de beauty creations que es todos sus gamas de paletas de todos son súper pigmentadas ahora voy a tomar el color french vanilla este color es más satinado los que me acabé de aplicar son mate y ese es satinado pero entonces para que se vea mucho más marcado se haga mucho mejor voy a aplicarme un poquito de corrector y ese lo voy a colocar es acá en todo el párpado móvil y con el dedo lo voy a esparcir lo voy a difuminar y con la ayuda de una brochita plana como estas voy a aplicarme entonces ese tono lo voy a mojar un poquito con agua de rosas para que sea mucho más pigmentado el color lo quiero que se note bastante y ahora para darle un poquito más de profundidad a la mirada y como para disimular un poquito ese párpado caído voy a aplicar un tono oscuro entonces voy a tomar el cortadito el tono cortadito y con una brochita de estas tipo como pincel o lápiz voy a aplicarlo únicamente aquí aquí y voy a ir difuminando ahora con una brochita más planita más pequeñita voy a tomar el tono late y lo voy a aplicar debajo del hueso de la ceja como para iluminar un poquito esta parte y como terminar de limpiar y ahora voy a darle unos puntos de luz a la mirada y voy a tomar el tono breve o brim o breva y los voy a poner aquí y ahora con una brochita de estas como biselada voy a aplicar en la parte de abajo el tono dulce de leche que fue el fuerte que aplicamos y lo voy a poner bien pegadito a mis pestañas y enfatizando como desde la mitad del ojo hacia afuera quiero como que el tono se vea más marcado ahí porque como mi ojo es tan pequeño entonces no quiero que se me vea más pequeño y luego si añadir más producto a la brocha voy a arrastrar como este color de acá hacia este lado o sea como que la mitad del ojo para acá ya va a quedar entonces más clarito que el de este lado y voy a tomar el tono Sugar Spice y también lo voy a poner en esta misma parte como para difuminarlo y ya voy a limpiar acá para proceder a aplicarme la máscara de pestañas voy a terminar de hacerme el rostro y ya vuelvo y así damos por finalizado este maquillaje con esta paleta de sombras de verdad que es muy muy buena me gustó muchísimo la pigmentación que tiene el precio que tiene y ojalá que la puedan conseguir porque como ya les dije son unidades limitadas y no siendo más me despido con un beso enorme si les gustó el video no olviden darle like no olviden compartirlo los espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video chao chao